Aquí vamos a ver el partido de Puebla contra Winsor, aquí en Sonoma, California. Nosotros ya no vamos a jugar, ya perdimos. Ya nos espera ahí, este, la cobijita. ¿Quién está hablando allá atrás? ¡Ah, pinche bandido! ¿Qué onda, güey? Saludos, saludos, güey. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuenta. Gracias por ver el video. Gracias. Cuenta. Gracias. 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 Gracias.